Permíteme que te ayude. Saúl. No esperaba encontrarte. Vení a hablar con el alcalde sobre las obras del ayuntamiento. Menudo asunto ese. Yo he tenido que volver a por los papeles de la obra. Y la verdad que yo tampoco esperaba encontrarte aquí. Pero ha sido una suerte. Lo dices por cumplir. Aunque no puedo evitar sentirme halagado. Pues te equivocas. Quería buscar la oportunidad de verte. Créeme. ¿Tú querías verme? Es toda una novedad. El otro día cuando te apareciste en mi casa no te dejé ni hablar. Aquello está olvidado. Me llegué a tu casa obcecado y no hubiese dicho más que tonterías. Pues yo creo que no dijiste ninguna. Al revés. Y es por eso que te quería dar las gracias. Julieta, pese a la catástrofe del derrumbe, has de saber que todo cuanto haces tiene mucho valor. Requiere corazón y mucha generosidad. Y es por eso que eres una mujer admirable. ¿Qué piquito de oro? Me sale del alma. Bien lo sabes. Pues, pese a todo, me hace muy feliz que sigas teniendo esa opinión sobre mí. Nunca dejé de apreciarte. Y es por eso que te tengo por una mujer extraordinaria. Julieta, ¿no te esperaba por aquí? ¿Qué se te ofrece? Descuide a Adela. No le he dado aviso porque solo venía a recoger los planos para la obra. Aunque ya que está aquí le puedo informar de que estoy intentando localizar a Jesús para que me ayude. Excelente. Así podréis reconstruir la casa lo más rápido posible. Sí. Pues le dejo con Saúl, que tiene cuitas pendientes. Si fuera a ministerio, ya sabes dónde me tienes. No lo voy a olvidar. Créeme.